No se puede tener contemplaciones. Con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se les perdona. Al fascismo cuando se les perdonó casi acaba con el planeta. Casi acaba con la humanidad. Cuando lo perdonaron, cuando los ingleses hablaron con Hitler, generaron una guerra de más de 30 millones de europeos asesinados o muertos en la guerra. Con el fascismo no se transige. Se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando. No solamente con los malandros, los drogadictos que le dan 40 dólares para que aterrorice una mujer o para que balee a un joven. No. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado. No, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia. ¿Por qué eres el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela? Esa es la verdad. Él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña. Era un comando de acción violenta, de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y al fascismo no se le otorgan beneficios procesales. Se le aplica todo el rigor de las leyes de la República. América Latina, lo que usted estaba escuchando era Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, oficialista, donde ha estado de manera muy clara pidiendo cárcel para María Corina Machado y también para Edmundo González Urrutia, diciendo, denunciando que lo que ellos hacían no era un comando de campaña, sino un acto fascista para desestabilizar la democracia de Venezuela. Estas eran las palabras de Jorge Rodríguez. Mientras un Estados Unidos pone los ojos en las elecciones, una importante reunión entre Biden y Lula, esto está sucediendo y en las calles de Venezuela la tensión continúa. Los ciudadanos venezolanos están pidiendo un reconteo, están pidiendo la transparencia en esas elecciones, porque al igual que, como decía los Estados Unidos, el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral no condice con la voluntad del pueblo y esto también lo veíamos en las calles. Hoy es otro día de vital importancia, crucial en mi país y tiene que ver, por supuesto, con las diferentes manifestaciones de esta jornada. Quédese con nosotros, estamos con los ojos puestos en Venezuela.